El diputado por el PP de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazú, asegura que solicitará una reunión con el Ministerio de Exteriores para abordar el problema de la frontera de Melilla. Afirma que su objetivo es abordar cómo se está gestionando y no sólo tratar el cierre de la aduana comercial. Acercarme al Ministerio de Exteriores y solicitar una reunión para plantear este problema que es sustancial, es un problema de gestión de las fronteras. Yo espero contar con la colaboración del Partido Socialista en Melilla porque es del interés común el que la situación de nuestras fronteras se clarifique de buen modo y con buenos propósitos y como una gestión con el Reino de Marruecos. Díaz de Otazú sobralla que unilateralmente se pueden hacer pocas cosas y en cambio sí que se pueden mejorar algunas cuestiones si se habla con Marruecos y se abordan estos problemas a nivel bilateral. Tanto Melilla como Ceuta ahora mismo están en situación muy comprometida por las acciones de los últimos años iniciadas por el Reino de Marruecos. Desde el punto de vista de la situación de Melilla yo creo que lo más importante es desencadenar este proceso de conversación franca y abierta con el Reino de Marruecos a través del Ministerio de Exteriores. Por último ha mostrado su crítica por la forma de prometer y jurar de algunos diputados y senadores del Congreso y del Senado y ha asegurado que su partido ha apelado al Tribunal Constitucional para que analice este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!